La vida es sencilla, así pa' morir Pero todos somos eternos, después nos dejamos huella y que se quede aquí En el manto de la noche puedo sentir su mirada, la neblina es pesada Escucho carcanadas, mi piel no se eriza, el silencio me acompaña Alguien llama por mi nombre, es a mi quien esperaba Se acerca lentamente, estoy usando a mi oído, sé todo lo que has hecho, te conozco desde niño Apodera escalofrío de este corazón tan frío, la miro a los ojos y siento el vacío Aún no es el momento, no quiero retirarme, dame un poco más, sé que puedes guiarme Alabarte, adorarte en este culto de mi parte, no voy a sufrir, si es la hora de llevarme Si la muerte es un descanso, entonces hoy me voy contigo Si he hecho lo que he hecho, no arrepiento, te lo digo Hoy buscabas un amigo, me encontraste, estoy listo, vamos dame esa mano y crucemos el camino La vida es así, nací pa' morir Pero nosotros somos eternos, luego nos dejamos cuello y que se quede aquí Y que se quede, que se quede aquí Vámonos difuntos, vamos con la muerte, no tenemos miedo, así vivimos el presente Vamos todos juntos, arriesgue quien arriesgue, la calle nos forjó, aquí no se arrepiente Camino a tu lado desde el día que yo nací, eres un ángel que me guía por la vía desde el día que te conocí No me dejarán mentir, todos sabemos que nacemos y lo hacemos pa' morir, si Tú eres amor que aplaca, muchos te llaman parca, pero todos no en la marca Un día de estos les caerá y vendrá la flaca, si De aquí nadie se escapa, no Esto es con respeto, pa' que lo entienda el resto El día que no lo hagan dejaría de llamarme Ernesto Que fuma la mota y le gusta un resto, por supuesto, soy honesto Eres la compañía que se requería cuando no veía Fuyo peco que se hacía, nada serio convivía Pero todo cambió aquel día Cuando llegaste a darle tiempo, cuando estaban a golear Vamos todos juntos, vamos con la muerte, aquí no existe el miedo que nos guíe su jinete Vámonos al rumbo, vamos, no hay letente Si la santa viene hoy para arriba con la frente Vámonos difuntos, vamos con la muerte No tenemos miedo, así vivimos el presente Vamos todos juntos, arriesgue quien arriesgue La calle nos forjó, aquí no se arrepiente La vida es así, así pa' morir Pero todos somos eternos, después nos dejamos huella y que se quede aquí Y que se quede, que se quede aquí Chau así como dejado a la mente También nosおいustenta, si se quede aquí Chau Chau Gracias.